Más, ya lo sé Rayos de luz pintan mi ser Quiero escapar junto a mis pies Mientras hoy canto Sueño que vivo, vivo al fin Ya no hay, ya lo sé Vengo cerca, pronto te alcanzas Sancher 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 Quiero escapar junto a mis pies Sancher Sancher Con mi voz viajo Sueño que canto, vivo al fin Ya no hay, ya lo sé Vengo lejos, pronto te abracé Sancher 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 Gracias.